Los amigos de la Fundación y las distinguidas autoridades de la Universidad que nos reciben esta mañana, un gusto estar acá en La Paz compartiendo experiencias, un saludo de la Corporación Participación Ciudadana de Ecuador. Nosotros venimos desde el año 2002 realizando procesos de observación electoral, hemos hecho alrededor de 10 procesos de observaciones y dentro de ellas 7 conteos rápidos, similar a lo que quiere hacer la Fundación. Fue una iniciativa ciudadana que surgió de la primera elección cuando triunfó el entonces presidente el coronel Lucio Gutiérrez, luego del entorno que tuvimos en el Ecuador del feriado bancario, de la salida del presidente Yamil Mawad, en fin, un entorno complejo, también con dudas sobre financiamientos de campaña, en fin, nace esta iniciativa. Y rompimos con cuatro actividades. La una, el conteo rápido, que es lo que ustedes van a hacer, que permite hacer una proyección de resultados en base a los votos reales que son emitidos ese día. Una segunda, que era justamente la observación cualitativa, es una prueba que tiende a medir básicamente incidentes relevantes en los procesos. Esto es, que los problemas o ajustes técnicos o operativos que tengan no sean de mayor relevancia. El tema del gasto electoral, cuánto gastan los candidatos en la campaña, un tema de educación ciudadana y una última tarea que fue quizá la más compleja, que es aquella tarea de contrarrestar lo que en Ecuador llamamos la presencia del Estado candidato. Es decir, las autoridades tanto nacionales como seccionales que optan por la reelección, en el Ecuador tenemos una reelección bastante abierta y genera la presencia del Estado realmente en las elecciones. Y ahí pudimos impulsar importantes reformas normativas, acompañadas de operativos de control ciudadano, en temas como, por ejemplo, prohibir que las imágenes de los alcaldes, del propio Presidente de la República, de los ministros, estén en las obras públicas, estén en las obras a su cargo, evitando justamente que la presencia del Estado genere desnivel en la última elección. Bueno, es un poco las actividades que realizamos. Finalmente quería compartir tanto con Juan Carlos como con las autoridades de la universidad, estas son las memorias del último proceso electoral. Un proceso electoral bastante complejo ya que desde entonces el Presidente Correa anunció ya su decisión de no ir a la reelección, legalmente podía hacerlo por una reforma constitucional, optó por no ir, participó en la elección su vicepresidente, el actual presidente Lenín Moreno. Y las normas electorales, al igual que lo que sucede acá, establecían que pasado un 40% no había segunda vuelta. Nosotros realizamos el conteo de votos, el conteo rápido, y el conteo nos demostró, las encuestas hablaban entre un 38% y un 41%, el conteo nos demostró que el binomio triunfador no superaba bajo ningún concepto el 39.7%. Lo cual nos permitió a las 10 de la noche como veeduría ciudadana anunciar que evidentemente la muestra técnica daba que iba a haber una segunda vuelta. Efectivamente ese resultado fue ratificado por el organismo electoral. en la madrugada del día domingo se estableció realmente que hubo una, que iba a haber una segunda vuelta electoral, pero evidentemente el haber dado este resultado, el haber dado este anuncio del país fue algo que tuvimos que asumirlo con mucha responsabilidad como organización ciudadana y se vio justamente ahí la utilidad de la participación de veedurías ciudadanas en este proceso. Esta experiencia está contada en estas memorias que quería hacerle entrega pues a Juan Carlos y a las autoridades de la facultad de ciencias políticas pues a que lo tengan también como un insumo de investigación y de análisis de lo que ha sucedido en otros países. Muchas gracias.